Hola, hola amigos de YouTube en este día les traigo lo que es una excelente aplicación un administrador de archivos al estilo Material Design realmente este para mi sin duda es el mejor administrador ya que aparte de su estilo tiene múltiples opciones incluidas lo que es un administrador de aplicaciones los cual ya no necesitan como App Extractor o App SIP o cualquiera de ellos para poder traer el instalador de sus aplicaciones que tengan en su móvil esta tiene una interfaz excelente además de eso es muy cómoda de utilizar muy cómoda, demasiado cómoda pueden ver aquí las carpetas, se ordena por todo tienen lo que es aparecer al menú principal para seleccionar lo que tienen ustedes se vincula con algunas cuentas pueden ordenarle por tamaño, nombre, típico muy tan típico no las instaladoras como deben instalarse les recuerdo que el link va a estar en la descripción del video y cualquier duda o algo que no puedan realizar me lo dejan en los comentarios y yo con gusto les ayudare si por algún extraño error al momento de querer instalar la aplicación les sale error o esta aplicación puede dañar su móvil tan solo ustedes serán ajustes proceden a seguridad y le pinchan aquí en fuentes desconocidas espero que lo hayan entendido disculpan, sepan disculpar en el primer video tutorial y bueno, les veo en la próxima cuídense mucho y esto ha sido todo por el día de hoy bueno, yo me estoy observando ah 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 oh ah 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 Gracias.